Amigas y amigos del canal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de asando fácil y rápido. Hoy vamos a tener unos riquísimos acompañantes para nuestra carne asada. Vamos a hacer unos ricos chorizos de una forma diferente y unas exquisitas mollejas a la parrilla. Las mollejas que vamos a estar utilizando son de vaca y nosotros, al menos en Argentina, podemos encontrar dos grandes clases de mollejas, la de corazón y la de garganta. Para este vídeo vamos a estar utilizando unas que son de corazón y las vamos a dejar reposando unas horas antes en limón. Y para el chorizo podemos utilizar chorizo puro cerdo, como es el que voy a utilizar hoy, o mezcla. Mientras vamos encendiendo nuestro fuego para poder calentar nuestra parrilla, vamos a ir mencionando cómo vamos a realizar la preparación de estos chorizos. Lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a tomar los panes que nosotros tengamos. Obviamente que si son del día mejor y si estaban congelados, bueno, vamos a esperar bien a que se descongelen. Los vamos a cortar al medio y ahí los vamos a huecar. Vamos a ir retirando con bastante cuidado parte de la miga de estos panes, generando este espacio en el medio. Ese hueco nosotros lo vamos a ir completando con un queso que nos pueda llegar a gustar. Una vez estén bien cubiertos de queso, vamos a ir desarmando nuestros chorizos. Con un cuchillo, o con un tenedor, o con una tijera, con lo que tengan a mano, que tenga filo, vamos a retirar cuidadosamente esa capa que cubre al chorizo y vamos a ir retirando todo el relleno. Allí vamos a estar completando ese relleno por encima del queso, generando esta capa lo más uniforme posible. ¡Gracias! 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 Ya cuando nuestras brasas están bien encendidas, vamos a limpiar nuestra parrilla y vamos a estar asando. Tanto las mollejas como los chorizos en un fuego fuerte, lo que significa que nuestra mano va a soportar por encima de los fierros durante aproximadamente unos 7 u 8 segundos. Las mollejas las voy a salar directamente por encima de la parrilla y las vamos a dejar durante unas media hora por lado aproximadamente. En cambio, los panes que tienen los chorizos y el queso, va a ser un toque nada más. Lo vamos a estar dejando simplemente unos 6-7 minutos por lado. Y ya con eso va a quedar hecho. Va a quedar muy pero muy bueno. Una vez haya pasado media hora. Desde que nosotros pusimos la molleja, la vamos a dar vuelta como mencionaba antes. Y allí la vamos a llevar por 25 minutos más o media hora. Es importante que la molleja esté entera y que no la vayamos trozando por partes en nuestra parrilla. Eso va a hacer que no se seque. Una vez haya pasado este tiempo, la vamos a retirar, la vamos a poner en nuestra tabla. Un poquito de limoncito y la verdad que queda súper espectacular. Ya para nuestros chorizos con queso y pan, lo que le vamos a estar agregando, que le va a dar un toque adicional, es nuestro chimichurri casero. Ahí sí, solamente queda disfrutar. Les quiero agradecer a todos un montón por acompañarme en este video junto con los otros. Si llegaron hasta esta parte, les pido que por favor den like, que se suscriban, que la verdad me ayuda un montón. Les agradezco una vez más. ¡Buen provecho a comer!